En algunos momentos se fundamenta el accionar del Ministerio bajo el argumento de la pandemia y en otros momentos bajo el argumento de la inseguridad. Lo que más nos preocupa como sector es que nosotros venimos denunciando la situación que se vive en el barrio. No nos hemos dado nada, venimos denunciando, lo hicimos durante todo el año 2018-2019. Estamos convencidos que el combate del delito debe ser implacable, lo dijo el Presidente en estos últimos días, pero siempre en el marco de un Estado de Derecho. Nos preocupa de sobremanera las denuncias que no han venido llegando a diferentes vecinos. También tenemos las denuncias de los vecinos que tienen miedo. Eso lo destacamos, porque sabemos que es así y como decimos, siempre también hicimos las mismas denuncias al respecto. Estoy contenta por el inicio del diálogo con el Ministro de Seguridad. Creo que es muy importante, dado la cantidad de denuncias que nosotros recibimos desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, que seguimos recibiendo quejas de los vecinos. Me parece que es importante seguir trabajando en este sentido para poder también nosotros hacer llegar a él las denuncias que nos hacen en los barrios sobre el mal actuar de algunos policías que sabemos que son los menos, pero que los hay. Que los intimidan, que a la noche andan a los tiros, tirando tiros al aire, golpeando las rejas. Entonces, creo que es importante que le transmitamos estas cuestiones y que él pueda intervenir en su rol de contralor, que tiene que hacer de la Fuerza de Seguridad como jefe de la policía. Si vos me decís que hay droga en los barrios, los jóvenes tienen adicciones, yo sé que es verdad. Sé que entre luego faltan herramientas. El día de mañana hay un pibe que está en la droga y que quiere salir y no tiene un lugar para ir a rehabilitarse en la ciudad. O sea, no tiene un lugar donde asistir y donde decir yo quiero salir de acá. Faltan herramientas, falta la intervención de la salud para también sacar a estos pies de la droga. Y creo que la respuesta no es solo la policía y la mano ula, sino que es un trabajo integral de toda la sociedad y esperamos poder seguir dialogando con el Ministro para trabajar todas estas cuestiones que afectan a los barrios de Trelo. Gracias. 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 Gracias.